...fuerpos académicos y posgrados para la generación de conocimiento... Nuestro centro universitario es respetado y reconocido por su liderazgo de opinión y trabajo profesional ofrecido siempre para todos, pero en especial para quienes menos tienen y sufren cualquier grado de vulnerabilidad. Entrego un centro educativo con una imagen renovada, fuerte, consolidada, orgulloso de su pasado, pero responsable y ocupado de su futuro. Nos enorgullece plenamente haber participado en la construcción de un proyecto de región y de país que con nuestro trabajo y esfuerzo hemos consolidado la labor de la Universidad de Guadalajara en esta hermosa región. Pensamos y trabajamos con el corazón de león, labrado en nuestro pecho, por nuestra madre, la Benemérita Universidad de Guadalajara. Este centro, ubicado en una de las regiones más prósperas de mayor tradición e historia, está aquí acrecentando el prestigio de nuestra casa de estudio, a través de investigadores, profesores, estudiantes y egresados que le dan fuerza económica, fuerza cultural, fuerza social a este hermoso paisaje del sur de Jalisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!